Cordial saludo, la Administración Municipal de Suárez Cauca a través de la Oficina del Adulto Mayor informa a todos los beneficiarios de Colombia Mayor que realizan los pagos con poder que estos pagos estarán dispuestos a partir del 11 y 12 de mayo ya que por problemas administrativos del Juzgado Promisco Municipal no se le han podido realizar sus respectivas autenticaciones agradecemos su comprensión